Me permito identificarme en este momento con las palabras de la Virgen en su himno del Magnificat para expresar mis sentimientos de agradecimientos y de alabanzas a Dios por este ministerio al cual Él me está llamando. Me siento muy pequeño frente a tanto amor de Dios y frente a tanto cariño de muchos en estos días. Me siento feliz de ser sacerdote y obispo para servir a la Iglesia de Jesús, nuestro Señor. Aquí está la Iglesia, contenta, alegre, llena de ánimo. Pidamos que estos momentos de suma alegría nos den fuerzas para poder igual vivir nuestra fe al volver a nuestras casas y a nuestros trabajos de cada día. Somos todos discípulos de Jesús, atentos a su Palabra para que seamos la Iglesia que Él quiere en el mundo de hoy. El Señor quiso tomar una nueva iniciativa en mi vida, una iniciativa inesperada para seguir sirviéndole en la misión de obispo. Nunca me la imaginé. Sin embargo, tengo la fe firme, que ya que Él me llamó, Él también me irá enseñando como ser obispo según su corazón. Y ustedes también me irán enseñando para ser obispo del pueblo de Dios. Dios, pues mi primer agradecimiento es para Dios, que se fijó en este indigno servidor. Me siento muy bien acompañado por el verdadero y único pastor, el buen pastor, Jesús, nuestro Señor. Gracias a todos ustedes que han querido compartir este momento conmigo, ahora que empiezo una nueva etapa de servicio. Esta celebración y lo que viene después son fruto de mucha organización y participación de muchos hermanos y hermanas de aquí, de la Serena, del Arzobispado, liderados por nuestro pastor, Don René. Gracias al Santo Padre Francisco por su confianza y a su representante en Chile, el Señor Núcio Apostólico, Monsignor Alberto Ortega, por su bondad y paciencia conmigo al comunicarme en nombramiento. Ahora Él también inicia una nueva misión en Venezuela. Vaya nuestros agradecimientos, oraciones y felicitaciones. Gracias a Don René, nuestro arzobispo, que en estos días yo vine a conocerlo como un verdadero padre, a quien yo asistiré con todas mis fuerzas, por su cariñosa acogida desde el primer día de mi nombramiento, a los sacerdotes, diáconos, religiosos y religiosas, laicos comprometidos de esta querida arquidiócesis. Pido a Dios darme la salud y la fuerza para poder servirles como merecen. Gracias a Don Ricardo, obispo de Copiapó, que a pesar de la falta de trabajadores en la línea del Señor, fue generoso conmigo y con la iglesia. Gracias a Dios de Copiapó, mi primer amor, que me acogió, me enseñó a hablar, me enseñó a ser sacerdote. Y me enseñó durante 20 años sirviendo aquí en Chile, a los sacerdotes hermanos de Copiapó, religiosos y religiosas, diáconos y laicos. Y de manera muy especial, las parroquias que me tocó acompañar. Poteríos, El Salvador, Diego de Almagro, Chani Aral, y San Francisco en Copiapó. Aquí puse, entre comillas, aquí están presentes hoy día, pero no necesito decirlo. Muchas gracias. Gracias a mis compañeros de curso aquí presentes hoy día. Monseñor Joe Gagliacurmi, obispo auxiliar de Malta. Padre Gordon Réfalo, mi compañero de curso también. Y el Pablo, y también el padre Pablo Butillich, el sacerdote que me recibió y me animó en mis primeros días en Chile. Gracias a la iglesia de Malta, de donde salí, con profundos sentimientos misioneros. Vayan mis agradecimientos y saludos cordiales a Monseñor Chicluna, arzobispo de Malta. Estoy muy agradecido por ser maltés, hijo del apóstol misionero, nuestro padre San Pablo. Gracias también a los jesuitas malteses que estuvieron en Chile. Me acompañaron también, Eddie, Héctor y Tony Mifsud, que nos acompañan desde el cielo. Y los padres Tony Calleja, Pablo Tonna y el hermano Frank Borch, ya ahora en Malta. Y hablando de los jesuitas, gracias al padre Ismael Aracena y a los hermanos en la residencia de Santiago, que me acompañaron en el retiro. Como recordar a mis padres, Giuseppe y Mary, que con mucha sencillez y sacrificio, nos dieron una robusta formación y fueron buenos maestros de la fe cristiana. Saludo a mi hermana Rita y su esposo Trevor, siguiendo por las redes. Gracias a mis hermanos obispos de la conferencia episcopal aquí presente y otros que yo sé que no podían venir. Y agradezco igual a muchos de ellos aquí presentes por acogerme como un hermano más. Cuento con sus oraciones y su guía. Saludo a los malteses, amigos y hermanos que están siguiendo por las redes. Me permiten unos palabras en maltes para ellos. Gracias a la pochta como y tolbo alija. Je callarit en el tau metamur Malta. Jien agburi l-inot bujhet minkum. Eben el missionario Gbil San Paul. In hoplil Malta, un itlop al pajizna, Malta wawdex. Bel versi li uħorġu min albna. L-din l-artxelua, l-om li tatna iz himma. Chárez mulej kifdehye mint hajist. Ftakar li lila biloha la daul i bist. Átik bira la iddén lil minyachkima. Rotil nina l-sit, saha l-l-hagdim. Sedda il-aqda fil maltín uslim. Esta última parte terminé con los versos de nuestro himno nacional, que es una oración a Dios por la patria. Gracias a todos ustedes aquí presentes hoy día. Muchos viajaron de lejos. Yo sé que para muchos de ustedes al verme, al mirarme, saber que soy de Malta, les voy a causar sed. Pero de esa Malta, de esa Malta no les voy a dar. Que tengamos todo sed de Dios. Y como yo les digo siempre, no me pongan sobre un pedestal. Pónganme en sus oraciones. Muchas gracias.